Desde Puerto Madero, toda la información de actualidad que nos importa sólo a nosotros. La culo con arandela. Alguien como vos, como nosotros, nada que ver con ellos. Porque hay preocupaciones importantes y otras que la verdad nos chupan un huevo. La culo con arandela. Un programa para caerse de culo. Culo al aire. Gracias, siempre mi operador, al grito de culo al aire que es mi nombre. La culo con arandela. Me avisa cuando tengo que salir a hablarles porque ustedes necesitan de mi voz. Una voz que atraviesa el éter y llega hasta esas casas divinas donde ustedes viven. La verdad que estoy orgullosísima de esta radio que me lleva con una nitidez absoluta hasta las casas en San Isidro. Hasta esas casas divinas en Punta del Este. Hasta esos lugares maravillosos en Vicente López. Gracias, gracias por escucharnos siempre en Nordelta. Nuestras radios, nuestros lugares. La gente que queremos. Y esto sí, tiene un auspicio. Kimi Darcy te dará el cul. ¿Qué me da si te doy el culo? La telenovela turca que fue éxito en Turquía en 1988 llega a Canal 13. ¿Qué me da si te doy el culo? ¿Cómo se llama Turco? Kimi Darcy te dará el culo. ¿Qué me da si te doy el culo? Decía una pelea cuerpo a cuerpo entre dos estratos sociales. Protagonizada por Ergun Demir. Muy pronto en las tardes del 13. Kimi Darcy te dará el culo. Yo no me la voy a perder porque aparte son novelas buenísimas que compramos afuera para evitar pagarle a los actores. Acá es de 1988, no se la pierda. Una Emira Ergun joven. Kimi Darcy me da el culo. Kimi Darcy me da el culo. Hermoso, hermosa novela. Yo la vi porque la vi en Turquía. Yo viví en Turquía tres meses y la vi ahí en Turquía. Divina. Quiero contarles hoy aquí en este programa La culo con Arandela algo tremendo que pasó. Algo tremendo que me dolió. Me dolió porque cuando uno viaja, cuando uno pone la confianza en determinados hoteles de primera línea, de primera categoría, como siempre viajamos nosotros, con mi marido, con mis amigas, bueno, con la gente que siempre estoy, ha pasado algo tremendo y la gente de hoteles de lujo en Grecia, en Francia y en España, contaron las cosas que hacemos los millonarios. La verdad, me cayó como el culo. No pido más el culo. ¿Sabés por qué? Porque voy a no pimacu. No pido más el culo. Pedirlo todo el tiempo puede ser una adicción. Basta de dale, dale, dale. Solo por hoy decí, no pido más el culo. Solo por hoy hemos estado ahí y lo pedíamos. No pimacu. Sabemos cómo ayudarte. Impresionante las nuevas publicidades que estoy teniendo, gente que... Esta no ayuda. Esta no paga, es mucha autoayuda. Les contaba esto de los ricos, es impresionante, es inescrupuloso, les diría. Es inescrupuloso de parte de la gente porque viven por nosotros. El turismo, a ver si nos entendemos. La gente que va a lugares chiquitos, de playa, no sé, hay un lugar que me contaron que, no sé, se llama... No me sale ahora el nombre, pero... Un lugar como en la costa, que va mucha gente, todo por la ruta 2. Mar Plamba, Mar Praplanga, Martel Plata... No sé, algo como... Acá me lo dicen, me lo anotaron en un paperito. Mar del Plata. Mar del Plata, Pinamar. Pero lugares de la costa, esos son lugares que no cambian a un país. Un país se cambia por los millonarios, por cuando un millonario llega y cambia todo porque deja su plata, deja sueldos... El sueldo de un año de gente. ¿Qué te hablo de un año? De 10 años. El sueldo que no podrán tener, nosotros nos lo gastamos. Lo que ustedes pueden ganar en 10 años... Y la verdad es esa, no sé a quién le hablo porque mi público siempre es top, top como yo. Pero lo que ustedes pueden ganar a sus empleados en 10 años, nosotros en un viaje nos lo gastamos. Así que los que cambiamos la fisonomía de un país, somos nosotros los que tenemos. Entonces me da mucha pena que hayan hablado y hayan contado lo que hacemos los millonarios de vacaciones. En una ocasión, contó un recepcionista y gerente de un club de golf en Deauville, en una ocasión un alemán reservó una suite para él y tres habitaciones más para sus guardaespaldas. A su llegada me preguntó si podía mostrarle las instalaciones del hotel en un carrito de golf. Se sentó en el asiento del pasajero, sosteniendo una botella de vino entre las rodillas, y a pesar de que el carrito podía albergar dos personas más, le pidió a sus guardaespaldas que corrieran detrás de nosotros. Y ellos corrieron durante 15, no, ¿qué 15? 45 minutos. De vez en cuando me pedía acelerar solo para verlos correr. Durante todo el recorrido estaba doblado de la risa. Esto lo cuenta, yo lo mandé a inspeccionar en Deauville, y existe Christoph, es recepcionista y gerente de un club de golf, y lo vamos a matar. Lo vamos a mandar a matar, no, no a echar, a matar. Porque si alguien llega, el alemán llegó, que es amigo de mi marido aparte, si el alemán llega y se quiere reír con su plata, quiere que atrás, a los guardaespaldas se les paga por correr un carrito de golf. Ya está muerto, me avisan. Bien, perfecto. Otro, de Madrid, Gloria, no amiga, pero una señora que me atendió varias veces. En una ocasión una familia rusa llegó a Madrid para celebrar el cumpleaños de su hija menor. Tan pronto como llegaron, ni siquiera se hicieron el check-in, me pidieron que contratara un pequeño avión o un helicóptero que los recogiera en la azotea del hotel esa misma noche, para realizar un breve vuelo por sobre la ciudad, qué mal escrito, y lanzar globos. Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario, pero era imposible y no lo entendían. Sí, la verdad que los rusos se fueron de ese hotel porque era una porquería de hotel, un hotel que no tiene un helipuerto, no es un hotel. Adelante, por favor, con los auspicios. En la loma del culo, el primer country que no engaña, te avisa que queda lejos y que se tarda un montón en llegar a Buenos Aires y que la Panamericana es una garcha. El lugar es lindo, ¿eh? Pero queda en la loma del culo. Con un palo en el culo, agencia de empleo, proveemos servicio doméstico de varios colores y tamaños, las 24 horas todos los días del año, y ahora también en dos gustos diferentes, mal gusto y buen gusto, pero siempre con un palo en el culo. Otro que me contaban también en Madrid, María Directora de Servicios al Cliente, los huéspedes que están con nosotros mucho tiempo, por lo general, quieren cambiar algunas alfombras, sillones, cortinas, cosas, pues, obvio, yo no me voy a estar en una hospedada, en un hotel, donde yo qué sé si en el cortinado no se limpiaron, no sé, partes pudendas, qué sé yo, no sé, no me gusta, sillones, obvio que los cambio. Alfombras, más bien, yo me quiero revolcar por la alfombra, yo qué sé quién estuvo antes. Eso se cambia siempre cuando uno entra a un hotel, pero la cosa cambia completamente cuando los huéspedes son árabes o miembros de la realeza. Cierta vez tuvimos que cambiar la tina de un baño por una que estuviera enchapada en oro con diamantes incrustados. La verdad, qué mal gusto, ¿no? No, la fuimos a comprar, dice María. Y lo último, esto también horrible en Míkonos, la mayoría de las veces las personas piden mujeres y drogas. Consejo, si no quieres involucrarte en ese tipo de negocio ilegal, solo tienes que señalar a las personas adecuadas. Vaya a hablar con él. También yo, todo yo. Estas fueron algunas de las cosas que realmente me dolieron en el alma, porque me hace doler pensar que nosotros que cambiamos la fisonomía de países muy chiquitos o islas privadas, solamente por nuestra presencia, por lo que invertimos, yendo a pasar un fin de semana largo, que hablen así de nosotros, pena, tristeza, constipación. El éxito de la calle Corrientes, Tres dedos en el culo, una obra de teatro profunda y que incomoda. Después de Tres dedos en el culo, no vas a ser el mismo. Los espectadores dijeron, Tres dedos en el culo le puede cambiar la vida a cualquiera. Con Ricardo Darín, Cecilia Roth, se bajó Mirta Legrán, Pachu Peña y Pepe Soriano, se bajó Pablo Granados. Viernes y sábado en el paseo La Plaza, dijo la izquierda diario, te rompen el culo con el precio de la entrada, son unos oligarcas de mierda, dijo Clarín, siempre con localidades agotadas, a veces es difícil hacer la cola. Tengo que contarles una embarcación divina, estuve el pasado fin de semana largo, estuve en el yate de mis amigos Alexandre Grendrendbertel y Nora Teisera, divina, Norita Teisera, te adoro, te adoro. Son los propietarios de Madame Kate. Es un barco divino, un barquito para mi chico, una embarcación de 72 metros de eslora, con 12 camarotes, gimnasios, sauna, jacuzzi, helipuerto, pero medio que yo me tenía que agachar para entrar a mi cuarto y yo no me agacho ante nadie. Y la verdad que no me gustó eso, son detalles, a veces que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un barco. Capaz que lo vamos a charlar la próxima vez, detalles, a la hora de comprar un barco. Va a ser nuestro, vamos a invitar a gente divina que quizá tiene su yate. El yate se destaca, entre otros aspectos, por su atrevida geometría y también por las curvas naturales. Divino el yate, divino, divino. Lo único que no me gustó, una foto de los perritos tienen, en primer plano, es hermoso, el living que tiene, da gusto. El living da gusto, pues siempre el buen gusto, que tiene la queridísima Norita Teisera. Mirá lo que es. Mirá, pero te pedí por favor que saques bien la foto, mi amor. No sabes sacar una foto, mi chiquito. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Mirá el perrito, el perrito. Acá está un perrito, ¿ves? Ahí está. Bien, ahora me sacó la fotito. Bueno, les contaba, tengo a Nora, ay, mirá que divina Nora posando con sus dos billones frisées, que son dos, vos pensás que son dos botellas de champán, no, mi amor. Son dos perritos, los perritos, le dicen minetero. Entrega el culo. Cuando ya no podés tomar más, ser responsable y entregar el culo. Que otro se tome lo que queda en el vaso y andate a tu casa. Ponete las pilas, ser responsable es entregar el culo. Es un mensaje del Ministerio de Seguridad de la Nación. Academia de Estupidez es culo inquieto. Para la mujer moderna, que ya tiene hijos grandes y su marido siempre está en una reunión. Academia culo inquieto, vení a prender una forrada para mostrarle a tus amigas. Les decía que este grupo Grenden, que cotiza en bolsa, llegó al mundo de la moda en 1979 con zapatillas de goma, con cosas horribles, ¿no? Pero mirá la plata que hizo Grenden, es el calzado de los pescadores. Cuando uno tiene visión de futuro, es otra cosa. Mirá lo que es la escalera del yate, mirá lo que es el yate, te pido por favor, mirá, sacame fotos, sacame fotos, mi cielo, hay todo que lo tengo que tener, sos bobita, sos puto. Toma, mirá, mirá que divina la escalera. El príncipe Alberto en este yate, entregado al matrimonio Grenden, el premio al mejor diseño interior de una embarcación, tiene lo que nos hemos reído jugando al metegol, porque si no, a mí que soy bruta, se me iba la pelotita. Claro, no, no, me morí, me morí, no me quiero reír de nuevo, mirá lo que es, estábamos en el jacuzzi, mirá lo que es, las copas de champán, todos ahí tirados en ese jacuzzi, divino. Chicos, de verdad se los digo, no pueden morirse sin comprarse un yate, de verdad, es otra vida, no sé, déme bola cuando hablo, yo sé que hablo, soy bastante cómodo, mi marido me reta, a veces dice, ¿cómo hablas, cómo hablas? pero no se puede morirse sin tener un yate, es otra cosa, es otra vida, la libertad, pese a que este, las habitaciones, mirá lo que son las habitaciones, la verdad, mirá lo que es el vestidor, de Norita Tejera, mirá lo que es, ahora les vamos a subir todas las fotos, esas cosas que tienen ustedes, que es una cosa que se llama Twitter, no sé, mirá lo que es la habitación, hermosa, no se mueran, sin decirme a dónde vas, no, eso es una estupidez, sin comprar un saque, culo en la nuca, el primer gimnasio de Buenos Aires, que solo se ocupa del culo, si tus problemas no son por el culo, anda a otro lado, culo en la nuca, te hacemos el culo, esta es mi habitación, bastante masculina, me dieron esta verde, la verdecita con, esta me dieron esta querido, esta, mirá lo que es la habitación, hermosa, hermosa, te digo, la original prueba recta, la pintura, efecto perla del barco, le permiten su reconocimiento, sea reconocido a la primera vista, por donde naveguen, todos nos decían, Norita, y ella con los perros, con los billones, me morí, me morí, la verdad, hermoso, la madera empleada para los detalles, desde el ouro, que proviene de América Central, Caribe y Antillas, se combinó con otras más claras, blanqueadas, laqueadas, sinceramente, mi marido se cayó de culo, con eso te digo todo, quedé como el culo, el primer servicio de acompañantes, que te dicen, cuándo callarte en una reunión, no quedes como el culo, llamá a que dé como el culo, Chicos, me tengo que despedir, lamentablemente, me tengo que ir ya, 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 porque me están esperando, en Punta del Este, para una reunión increíble, porque ya estamos armando la temporada, y las fiestas, las fiestas que vamos a hacer, esta temporada de Punta del Este, agárrate, unos, nos vamos con los últimos auspicios, un beso enorme, chiquitos, los quiero, bueno, los quiero, querer, es un sentimiento muy grande, para tenerlo, y compartirlo con quien hago aire, pero bueno, es otra cosa, nos vemos, por el culo no que me cago, los primeros supositorios, del mercado medicinal, de administración oral, y que se bajan, simplemente, con un vaso de agua, por el culo no que me cago, el supositorio, que no humilla, gracias a todos aquellos, que nos acompañan siempre, mira que divina, esta música, que te dejo para vos, Bernardo Amigui, divino, eso, ansacruz, que te dejo por el culo no, la palabra al hombreạo, que te debesero, con un vaso de agua, que te dejo para vosotros. Gracias.